hola a todos los suscriptores de metodología de investigación paso a paso y si tú no eres suscriptor te recomiendo que lo hagas en esta ocasión vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a evolucionar pero sobre todo a facilitar los procesos de investigación en este caso utiliza de atlas punto ti en su versión 23 que junto con open hay el creador de chat gpt ha consolidado una herramienta dentro del software atlas ti para hacer resúmenes automáticos en un anterior vídeo ya te mostré cómo es la codificación automática en atlas ti en esta ocasión te quiero compartir cómo es el proceso de hacer resúmenes de documentos de forma automática así que vamos a verlo a continuación aquí estamos en el software lo primero que debes de hacer por lógica va a ser crear un nuevo proyecto y ya tengo pensado un proyecto por ejemplo donde puedes utilizar el resumen automático lo puedes utilizar para luego las investigaciones de corte de revisión sistemática cualitativa porque su intención va centrada mucho hacer como pequeños resúmenes de art y resúmenes de artículos pero también descubrir las categorías de artículos entonces mi consejo sería ese que uses una revisión sistemática para hacer este tipo de resúmenes aunque también si estás en tu tesis puedes hacer estados del arte el estado del arte de tu tema en cuestión pero bueno tú seguramente encontrarás algún fin para esto entonces vamos a abrir esto aquí estoy deje miren qué es lo primero que tengo que hacer lo primero que tengo que hacer es el documento que quiero resumir el documento que quieres resumir puede ir desde quizás una entrevista puede ser quizás una entrevista también quizás puede hacer una encuesta o en este caso un artículo publicado un artículo publicado que es el que voy a estar trabajando a continuación estos ejemplos entonces yo me voy a ir en este caso mira así quería mostrarte esto por si no lo sabías atlasticio unió con open eye y puedes obtener la información cualitativa que antes te llevaba semanas técnicamente en cuestión de minutos y esto es verdad antes yo me trabajaba semanas en hacer procesos cualitativos esto me ha ayudado muchísimo para progresar en mis procesos de investigación de hecho tenía tres meses que no compartían ni un vídeo porque estaba investigando lo que viene siendo la inteligencia artificial en los procesos de investigación y esos y sus posibilidades y créanme son bastantes espero que acepten ese artículo que quise publicar pero bueno si nos vamos qué les parece vamos a buscar un artículo como ejemplo utilizar google escolar a lo mejor tú puedes utilizar no sé science direct o otras cuestión pero bueno google escolar o google académico está disponible técnicamente para todos por eso es el que voy a utilizar vamos a poner inteligencia artificial más educación aquí está en 25 mil resultados una cuestión que utilizamos el sin intervalo específico en el intervalo específico utilizar los últimos este cinco años de de la investigación y aquí tengo este que fue en 2019 vamos a utilizar la llegada de la inteligencia artificial en educación este solamente como ejemplo vamos a abrirlo en una nueva ventana aquí tengo también lo puedo descargar por men de ley aquí tengo yo men de ley pero bueno en esta ocasión simplemente lo quiero utilizar como ejemplo aquí está el texto en pdf completo este es el que me interesa vamos a darle clic allí y aquí ya se me descargó como lo pueden ver aquí está miren en mi pestaña descargado aquí vamos a ver y aquí está este es el artículo son 11 paginitas yo recomendaría muchas veces limpiar lo que es la limpieza el documento quitar todos estos pero bueno lo vamos a dejar así y yo me voy a mi software ahora sí lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar en el software lo primero es irnos a la pestaña de importar y exportar aquí está la pestaña de importar y exportar ah no ya estaba pensando en importar exportar desde mendeley desde mendeley perdón me voy a ir a inicio y voy a poner a agregar documentos los voy a poner aquí agregar documentos agregar archivos está cargando y de agregar archivos no voy a descargas seleccionó el archivo que tengo que descargue le doy a aceptar y aquí lo tengo cuando el documento está abierto se abren estas herramientas estas herramientas que están aquí se abren solamente cuando el documento está abierto que quiero decir si lo cierro desaparecen las herramientas aquí en este punto yo puedo abrir el documento sin ningún problema miren aquí aquí le voy a dar doble clic y luego abrir una de las herramientas que ya vas a tener es resumen de y a resúmenes de inteligencia artificial ya utilizamos en otro vídeo codificación de inteligencia artificial entonces vamos a dar a resumen de ya seleccionó el documento miren aquí es un el ejemplo es con un documento pero ahorita voy a subir otro documento para que lo vean lo palomeo y simplemente le tengo que dar bueno aquí estorbo yo déjenme muevo un segundo porque aquí estoy estorbando es decir como tengo aquí la visualización me voy a ir a la izquierda ahora sí bien y simplemente voy a dar clic a resumir con esto me va a dar va a comenzar a trabajar dependiendo del tamaño te va a decir cuánto tarda en hacer esto los aquí me dice que va a tardar 41 segundos para procesar y está en una función beta es decir que todos tenemos hay que leer bastante los documentos entonces yo le voy a dar a confirmar y aquí comienza a trabajar resumiendo el documento que subí este circulito indica el progreso cuando llegue acá va a estar terminado pero realmente son 41 segundos así que no va a tardar mucho vamos a esperar y listo tenemos el resumen del documento yo no lo he leído pero aquí está el resumen mira dice en resumen la implementación de la inteligencia artificial en la educación busca aprovechar sus ventajas el aprendizaje adaptativo y personalizado se utilizan herramientas como el big data y el machine learning para programas educativos eficientes aunque existen limitaciones limitaciones en reproducir cualidades humanas como la creatividad la inteligencia artificial puede ser utilizada como apoyo en la robótica educativa y en plataformas en línea para el auto aprendizaje es importante asegurarse que la inteligencia artificial no reemplace por completo la interacción humana y la creatividad a nivel mundial países como argentina finlandia suecia inglaterra están trabajando en la integración de inteligencia artificial en la educación de manera más efectiva y ética es fundamental promover la alfabetización digital y desarrollo de competencias tecnológicas y científicas en este proceso la implementación de la inteligencia artificial en la educación debe de la mano de la educación steam y se debe considerar habilidades pedagógicas competencias digitales y conocimiento en computación steam es ciencia tecnología tecnología e ingeniería arte y matemáticas ok bueno vamos a darle vamos a darle hecho entonces miren allí ya tengo un memo donde se va esta información si me lo preguntan a que esta mire memo con eso se crea un memo un memo del documento entonces ahí tenemos el documento pero también puedo hacer varios resúmenes a la vez yo pudiera haber descargado vamos aquí vamos a buscar otro este tiene un pdf y este tiene un pdf entonces aquí tengo 22 pdf voy a darle clic aquí lo va a ser un poco más rápido para que ustedes no tarde tanto el vídeo vamos a ver dónde está el pdf pdf aquí está y lo voy a poner en descargas entonces ya tengo otros dos pdf miren lo voy a subir igual agregar documentos agregar archivos subo mis dos documentos nuevos y le doy abre esto de inmediatamente carga los documentos y ahora ya tengo tres documentos cuando tú estás haciendo una revisión sistemática buscas la información más importante del artículo pero también es algo muy similar cuando haces el estado del arte de un tema particular para tu tesis pero en esta ocasión aquí tenemos esta información vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial este voy a abrir el documento de abajo le voy a dar a resúmenes la revista comunicar digamos es de las top también por cierto entonces pongo los dos nuevos documentos que hable bueno que traje le voy a dar a resumir si se fijan este ya no lo marcó porque este ya hice el resumen pero estos dos si los tengo marcados una vez que tengo simplemente le doy le pido a la computadora que me resuma la información me está diciendo que va a tardar aproximadamente un minuto acepta los términos y condiciones y le das clic a confirmar de esta manera la inteligencia artificial está relacionada digamos que tiene su su api conectada con o pena y creador de chat gpt te permite hacer todo este proceso pero bueno en este minuto en lo que la computadora hace su magia te invito a que te unas al canal puedes darte unir puedes darte suscribir si te gustó el vídeo comparte dale like suscríbete déjame algunos comentarios tarde en contestar al quizás ni conteste algunos pero bueno intento contestar la gran mayoría entonces va a tardar un minutito y recuerden está esta cosita azul que se va moviendo cuando llegue hasta acá es cuando ahora ha terminado de generar su proceso de análisis con la inteligencia artificial es decir con su red neurológica artificial que tiene actualmente chat gpt pero bueno me espero y ahorita te lo enseño y listo aquí tengo los dos resúmenes miren aquí está el primer resumen le doy clic aquí y también tengo el otro resumen simplemente le doy hecho y cuando quiera ver esos resúmenes los puedo ver aquí dándole clic a los memos bien aquí está doble clic a los memos que les mencionaba que están en esta parte esos memos tiene una característica tú puedes escribir en ellos es común el procesador de texto miren aquí puedo comenzar a escribir y modificar algunas cuestiones te permite darte las primeras ideas de esto entonces con esto tenemos cómo podemos hacer resúmenes automáticos con inteligencia artificial o con chat gpt de la mano de atlas team versión 23 recuerda la inteligencia artificial está llegando para transformar la investigación cualitativa y en especial en ciencias sociales nos vemos en el siguiente vídeo con más de metodología de investigación paso a paso hasta la próxima la próxima y Gracias.